La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio Natividad, esta emisora católica que siempre sirve al pueblo a través de la Palabra de Dios. Justamente en el día de hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio que corresponde en el día. Lucas capítulo 10 versículo 38 y siguientes. Habla sobre Jesús y el encuentro de María y Marta. En este episodio justamente las dos hermanas invitan a Jesús a su casa. Una, María, se queda con Jesús escuchando, mientras Marta se afanaba en las cosas de la casa, en el servicio, atento a Jesús y a sus apóstoles. Resulta que son dos servicios muy importantes que van consigo en la vida del hombre y de la mujer. En este caso el invitado es Jesucristo, es el Hijo de Dios quien viene a nuestro encuentro. Es muy importante destacar aquí que tanto el servicio en acción y en la escucha son valores importantes. Sin embargo Jesús destaca un servicio que nadie se lo va a quitar, el de María, porque es una escucha atenta a la Palabra del Hijo de Dios. Esta escucha atenta a la Palabra del Hijo de Dios nos va a ayudar a servir de una manera más óptima, de una manera más brillante, de una manera mucho más buena. Porque cuando una persona sirve sin esa escucha atenta de la Palabra del Hijo de Dios, entonces todos sus quehaceres, todos sus servicios comienzan a perder ese brillo, ese toque especial que tienen todos los hijos de Dios. Una persona que poco a poco se va secando, es decir, no va teniendo a Jesús como centro, como horizonte y como meta, entonces comienza a agotarse a nivel laboral. Toda su vida comienza a perder sentido y entonces comienza a afanarse por acumular riquezas, por olvidarse de quienes se encuentran a su lado. Más María, que ha escogido la mejor parte, resulta que también va a servir, pero se ha llenado justamente de aquella palabra que le motiva, que la impulsa a tener un sentido del porqué de las cosas. Entre la escucha y el servicio, pues las dos se complementan, pero podemos servir mucho mejor cuando escuchamos atentamente al Hijo de Dios, que es sabiduría. Yo quiero invitarles en el día de hoy, más que nunca, que tratemos de escuchar a Dios en su Palabra, para que todo lo que nosotros hagamos tenga esa santidad, ese olor a Cristo. Quiero darles la bendición de Dios, para que todo lo que hagamos sea una ofrenda agradable a Dios. Padre, pues Él siempre espera de todos nosotros a lo mejor. Que Dios les bendiga y les proteja siempre.